Por supuesto no podemos no preguntarte por lo que pasó en la ceremonia de los Martín Fierro, que fue viral este agradecimiento que hace tu ex marido, Benjamín Vicuña, donde te incluye dentro de los agradecimientos y todo el mundo habló al respecto. Yo voy a dejar algo en claro, porque la verdad es que eso es una apreciación de los demás. Yo no lo sentí así de ninguna manera, para mí fue algo más generalizado. No, nunca, nunca, no fue esa mi percepción. Además lo conozco un montón a Benjamín y no se me ocurriría que hiciera una cosa así, digamos que podría decir que no es lo que la gente se imagina, ni mucho menos. Además tenemos un vínculo súper ensamblado de familias. Benjamín es súper respetuoso, sabe cómo es Robert conmigo, con mis hijos, se valora mucho su rol como padrastro, porque la verdad que los días que está en casa Robert se ocupa absolutamente todos los chicos. Así que fue toda una cosa que se armó que para nosotros no es así de ninguna manera. No, claro, no lo vivieron así. Ahora, Carolina, lo que sí, bueno, es una figura que está en el ambiente artístico hace mucho tiempo, tenés el cariño, tenés el respeto de toda la comunidad artística y de todo el público en general. Tengo mucho amor, es verdad. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo lograron esta paz y esta armonía? Porque, por supuesto, todos fuimos espectadores de todo lo que fue pasando en la vida de ustedes en todos los momentos. Pero digo, lograron trascender y transmutar un quilombo nacional como fue, bueno, lo que ya todos sabemos. ¿Cómo lograron esta paz que hoy es preciosa de ver? Primero, que hace muchos, muchos años que está todo muy bien como familia, nos hemos ocupado de la crianza de los chicos con mucha responsabilidad. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, de un ambiente súper cómodo para todos en todos los momentos que tenemos que compartir, que, bueno, son un montón, son cumpleaños, fiestas, reuniones de padres, actos de colegio, son miles, miles de momentos que compartimos todos. Y también llevar a la casa uno, traer, pedirse favores, me colaborás con esto, te ayudo con lo otro, organizar los días. Hay mucha comunicación y hay mucha buena onda y los chicos lo perciben, lo sienten. Cuando estamos todos juntos ellos están felices. Sí, 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 claro que sí. Pero lo que lograron es lo que muchísima gente no logra y se queda como enroscada en el sufrimiento. Y esto es todo un círculo amoroso y un gran ejemplo que también vos como comunicadora, y Benjamín también, porque él es actor y también es un comunicador a través de su trabajo, expanden y es maravilloso. Así que mis felicitaciones. Acá todo el mundo quiere preguntar, Carolina. Pampita, es muy valioso tu testimonio. Pregúntenos más. ¿Cómo estás, Pampita? Te saluda Mati Vázquez. Y yo te quiero llevar un poco al panorama de tu mente. Tenés una mente que va muy bien también con la parte empresarial, das buenos consejos. Ayer lo reconoció Juli Pollo, que era una de las participantes de Gran Hermano, que en el programa de Ferdente dijo que vos le dijiste que no piensen en la ropa, en las zapatillas, en comprar esas cosas, sino imaginen ya la idea de ahorrar para un departamento. Perdón, tenemos, Mati, un segundo. Tenés una intrusa acá que quiere participar. Ay, qué belleza. Tan bebé. Qué divina. Ah, bueno. Qué linda. La princesa. Hermosa. Agua o jugo. Jugo, por favor. Jugo, por favor, dice. ¿Cómo decís, Anita? Jugo. Jugo. Jugo, jugo. Qué linda. Qué linda. Ay, ¿te gusta el micrófono o crees? ¿Sabés agarrar el micrófono? Ay, te va a dar vuelta. Ay, sí. Mirá, ahí te da un jugo. Una estrella. Por favor. Por favor. No, lo bien que se portó Anita, se bancó todo el evento. Hermosa, hermosa. Sí, justo hablé con Juli, me la encontré en el backstage de la foto del Martín Fierro. Y yo sé que está laburando un montón. Es súper talentosa. Creo que le espera un carrerón porque canta espectacular. Baila increíble. Tiene un ángel especial. Viste que esas cosas se dan o no se dan y ella ya lo tiene. Ya tiene el cariño de la gente. Entonces le dije, mirá, no te tientes con las cosas de todos los días porque ropa te van a regalar un montón. En las producciones de foto no tenés que llevar nada. Podés ir de jogging que viene siempre una vestuadita y trae todo. En las galas algún diseñador te va a prestar. Ahorrá la plata e invertí en tu primer departamento. Tal cual. Porque estos momentos así de furor y de mucho laburo, después se calman un poco. Sí. Entonces como que aproveché. Yo me acuerdo mi primer año que trabajé de modelo, que empecé con la tele, con el rayo en ese momento y todo. En un año me compré mi primer departamento y fue como bueno, ya un alivio. Ya no estoy gastando en alquiler. Sí. Qué bueno. Bueno, igual, igual, claro, claro, era otra. Entonces, bueno, eso nos pusimos a charlar ahí en el backstage. No. Era digo. No pensé que lo iba a contar. Creo. Excelente consejo. Lo que dice Cari es que no sé si llega. Llega. Es excelente el consejo y está maravilloso. Pero puede empezar en un pozo. Totalmente. Puede empezar en un pozo y va metiendo ahí en pozo y después. Es verdad, es verdad. Otra televisión. Pero si una plata se te va de las manos, viste, es como. Ahora, Pampita, ¿cómo estás? Claudia te saluda. Mira, yo volviendo al tema de los chicos, ¿no? De ese ensamble. Uno a veces como adulto en la cabeza piensa que es complicado, ¿no? Los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Cómo manejan ustedes todo eso? Porque supongo que los chicos ven la tele, escuchan lo que dicen, cuando hay algún lío, cuando no lo hay. ¿Cómo manejan esa cuestión para que todo sea armonioso? Con los chicos, con todos, ¿no? Por eso mismo, por eso mismo, para que ellos puedan andar tranquilos por la vida. Nos ocupamos los adultos de que no haya nada para decir, de ser una familia intachable, amorosa, cariñosa, generosa con el otro también. También priorizamos absolutamente cómo lo viven ellos. Porque saben que están muy expuestos. Sí, ellos están súper expuestos. Cualquier cosa que hagamos sus padres, hoy en día tienen acceso a las redes, TikTok. Saben absolutamente todo. Entonces, bueno, uno tiene que ser más consciente, cuidadoso, respetuoso del otro. Y así nos hemos manejado hasta ahora. Perdón, chicos, yo quiero sumar algo a la pregunta de Claudia. Porque justo hace muy poquito te fuiste de viaje con todas tus amigas a Ibiza. Y vos ahora tenés un hijo adolescente. Y la foto es bomba. Comentás por todos lados, dando la vuelta. ¿Qué te dice tu hijo de 15 años, Bautista, sobre la mamá bomba? Es que él no me ve bomba para nada. Claro, los amigos por ahí sí. Él me ve señoras grandes. Él no ve eso que ve la gente en las redes. Porque para ellos es una señora muy, muy grande. Y me doy cuenta, ¿entendés? Cómo me trata, cómo me cuida. Además, mil veces Bauti cambiaba el canal porque está puesto, no sé, en YouTube y no lo sé cambiar. Como que él ya me ve, tipo, gaga. Él no me ve bomba como en las redes. Para él soy mamá, igual que todas las mamás del cole. Igual te dice mamá, no sé. No, te hagas la foto de la cola. Una vez me dijo que me habían invitado a Divas, no sé cuánto. Divas Play. Ni siquiera sé si era ese, era uno de esos. Sí. Y que en realidad yo podía hacer el contenido que quisiera. Podía hacer recetas de cocina o fotos familiares, da igual. Sí. Y le comenté, me dijo, no, pero no importa lo que vos pongas, porque si estás ahí van a pensar mal y capaz se meten mis amigos. Yo decía, pero yo no voy a poner nada, nada raro. Me dijo, no, no. Como que ahí puso una carita y bueno, no lo hice por él, pero la verdad que era un re buen laburo. Me lo perdí. Totalmente. Te voy a reclamar después cuando sea grande, que me lo devuelva. Pero digo, lo importante que es ahora, Caro, la mirada de nuestros hijos. Es fundamental que cuando te bajan el pulgar a algo o te suben el pulgar a algo, uno se siente también tan responsable. No, si me bajan el pulgar, no lo hago. Sí, terrible. Pero es fundamental en este momento. Yo pensaba en Julieta Pollo, por lo que decía Carolina, por esto también de las críticas de que te bajan el pulgar. Pero referido a las críticas del medio, vos, Carolina, sufriste las críticas de tus propias compañeras y sin embargo saliste adelante y bueno, hoy sos una de las número uno. ¿Qué consejo le das a Pollo o a cualquiera que esté empezando para sobrellevar las críticas, sobre todo en tiempos de redes sociales, que no es nada fácil, no? Más que la crítica, me parece que lo que más hay que aguantar es la incertidumbre de un año al otro. Porque un año estás en el top y el año siguiente sale alguien nuevo y ya el trabajo es distinto y estás esperando que suene el teléfono y hay que acostumbrarse. Los que estamos en la tele, todos lo sabemos, estás en un gran éxito, al año siguiente es un fracaso y capaz seis meses no haces nada. Esa cosa inestable hay que también aguantarla. Por eso mi consejo era esto de que ahorre y su departamento y todo porque la tele es así y también el que sabe esperar puede elegir un buen proyecto, puede tener esa libertad también de aguantar y decir bueno, espero, espero, espero y hago lo que quiero, lo que me gusta. A veces se puede, a veces no se puede. Por eso hay que tener también una seguridad atrás y saber ahorrar y saber organizarse. Por esos contratiempos y esos subibajas que va a haber en la carrera. Caro Cora te saluda, ¿cómo estás? Felicitaciones por este emprendimiento. Hola Corita, acá te extrañamos. Sí, me habían invitado pero los horarios se me complicaban un poco así que te mando un beso enorme. ¡Qué vencela, por favor! No, no, Ventura. Por favor, Ventura. Caro, yo te quería preguntar por el Martín Fierro, se te veía espléndida, estabas obviamente nominada. Pero quiero saber cuál es tu opinión porque hubo mucho debate con respecto a la presencia de Shane Mamón. Algunas personas del medio opinaron y, a ver, dijeron que sintieron cierta incomodidad con la presencia de Adele. ¿A vos te modificó en algo? ¿Sentiste algo en especial? ¿Estuviste cómoda, incómoda? A mí me pasó con ese tema que desde el principio elegí no opinar, como que no quería participar de todo lo que estaba pasando y creo que lo mantengo hasta hoy, no opino ni para bien ni para mal, me lo guardo para mí lo que opino y a veces está bueno no meterte en temas que no son los tuyos. Aprendí con el tiempo a que uno puede decir que no quiere participar y opinar y ser parte de eso, porque uno cuando opina también empieza a ser parte de eso. Viste que Susana opinó. Entonces, bueno, me mantengo a un costado y voy a seguir así. Caro, viste que Susana opinó fuerte y fue criticada, ¿no? Sí, bueno, el que quiere opinar está perfecto. Bueno, por eso uno se arriesga también cuando opina y está bien. ¿Y cómo viste la fiesta? Bueno, yo soy muy cautelosa. ¿Y la fiesta cómo la viste, Caro? ¿Hubo algo que no te gustó? ¿Te encantó todo? ¿Hay alguna crítica hacia Aventura que lo tenemos acá? Bien, les digo. No, ¿cómo lo voy a criticar? Ah, bueno, no, Pampita. A Aventura no le digo nada. Nosotros lo criticamos todos los días. Yo las cuido porque... Yo me acabo de pelear con él, Caro. No, yo no. Después te da un besito y te quiere, es bueno Aventura. Y no lo vas a ganar nunca si estás haciendo mal. Ojo, eh, con los consejos. Es un poco menos. Hay que seguir los consejos de mi Carolina. Carolina, muy bien, Carolina. Tengo un empresario de peluquería infantil que quiere hablar con vos para invertir en ese empresario tuyo. Ya te digo y te voy a ir a ver, eh. Me gusta. No tenía cápsula de peluquería. No, 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 tiene una cadena de peluquería infantil, eh. Gallito, te voy a ir a ver. Ay, me encanta. Quiere los muebles para la cadena. Me encanta. Le hago todo a medida. Bueno. Yo te quiero preguntar por algo que no tiene que ver con el Martín Fierro, sino por algo que yo sé que queda. Pero, Ben, tú estás cambiando de tema. No. Ben, tú. Sí. Estás cambiando de tema porque Pampita dijo que tenía para enumerar pros y contras de los Martín Fierro, eh. Está bien. Con las contras. Que lo haga. Pero yo quiero preguntar de algo que no se está tocando, lo estamos dejando pasar por alto, que es justamente el emprendimiento de la marca Diego Maradona. No, pero te quiero sugerir algo, a ver, a ver si con esto se puede. Sí. Mirta, ¿no puede tener una categoría propia? Lo estoy pensando. Para que no le gane al resto. Lo estoy pensando. No, porque imagínate. Hay que sacar la competencia que cuesta, pero cuando lo sacás no sabés. Ah, pero vení de presidenta vos cuando la sacás. No, no la quiero sacar. Para mí se lo remerece, pero nos va a seguir ganando a todas. Claro. ¿Cómo hacemos? Y yo creo que hay que homenajearla. Que lo merecía Pampita el premio. Sacar la competencia. Of course. Es la única manera. Si no, si no es muy difícil. Hay que darle uno seguro, todos los años. Seguro. Uno de Mirta seguro. Porque, ¿quién puede decir que no se lo merece una señora de esa edad, con esa lucidez mental, y que ha trabajado durante más de 50 años? Pero yo te muestro, si yo te mostraré las votaciones, Carolina, si yo te mostraré las votaciones, no hay con qué darle. No hay con qué darle. ¿Y qué hago? Por eso te digo, yo también la votaría. ¿Y qué hago cuando la escuchás? Dice, voy a competir por el Martín Fierro. ¿Hacemos otra terna? Se acerca el Martín Fierro de la moda, Pampita. Hacemos dos ternas de conductora. Se acerca el Martín Fierro de la moda. Imagínate, imagínate una, imagínate.